Aquí la rosa muerta, en la calle espera Mensaje, echas mensaje, preparándose a volar ¿Por qué no eres nada? Y el otro está de más Si no tu supo amor fue por ti No creo en el ombro es por mí Si no tu supo ver y te perdí Si cada día quemarás te resufruí No, no Voy a la vez de un chave Como yo iba a ser pampado Se vio de él Como dos oír de yo en el mar que nadie ve Con la promesa de aquel último café Como un montón de sueños otros Voy a la vez de un chave Voy a la vez de un chave Como un montón de sueños otros Te hará la gole atrás por un instante Me preparaste solo una vez más Si no tu supo amor fue por ti No creo en el ombro es por mí Si no tu supo amor fue por ti Si cada día quemarás te resufruí No, no Voy a la vez de un chave Como yo iba a ser pampado Se vio de él Como dos oír de yo en el mar que nadie ve Con la promesa de aquel último café Como un montón de sueños otros Voy a la vez de un chave Voy a la vez de un chave Como un montón de sueños otros Voy a la vez de un chave Como yo iba a ser pampado Se vio de él Como dos oír de yo en el mar que nadie ve Como un montón de sueños otros Voy a la vez de un chave Voy a la vez de un chave Voy a la vez de un chave Como un montón de sueños otros Voy a la vez de un chave Yo iba a la vez de un chave Y yo iba a la vez de un chave